Sí, estamos con Héctor Royman, que es perito judicial y es del presidente justamente de la Asociación de Peritos Judiciales en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito en la provincia de Mendoza y le queremos preguntar sobre el accidente ocurrido ayer. Lo que se cree es que se revientó un neumático y finalmente termina en esta situación. Escuchábamos recién al intendente de San Martín que dice que el estado de la ruta, donde pudimos observar que había ondulaciones en gran parte del camino, podría también contribuir a este accidente. ¿Qué opina usted sobre esta situación? Sí, Marcela, a ver, particularmente a este accidente en la forma que al menos lo que se alcanza a visualizar en el video que todos hemos tenido posibilidad de ver desde una cámara de seguridad de un establecimiento, yo diría que no tiene una incidencia directa al vehículo, claramente se revienta una cubierta y entonces una ondulación del terreno no va a provocar que se reviente una cubierta, especialmente una delantera que se supone que es donde cualquier empresario del transporte coloca sus mejores cubiertas. Entonces, decir que la ondulación fue la que provocó esto, yo diría, está alejado de la posibilidad fáctica de que esto ocurra. Pero, a ver, lo que dice el intendente es que un estado ondulado en la ruta como la ruta 7 contribuye al accidente, por supuesto, comparto totalmente nosotros el caso más extremo que tenemos, agua de las avispas, es cierto, allá camino a Potrerillos, donde sabemos que esas ondulaciones han provocado no uno, sino varios accidentes. Entonces, las rutas deben estar en condiciones, no deben tener pozo, deben tener un pavimento uniforme, deben tener bien señalizado y la ondulación, quiera que no, un vehículo que a lo mejor, para colmo, tiene un problema de amortiguación, obviamente que va a provocar salidas inesperadas hacia otros costados. En este caso, en particular, de lo que se ve, el ritmo va circulando perfectamente recto y en un momento dado se desvía, pero mucho más considerablemente, inclusive, de lo que debería ser normal para alguien que le revienta una rueda delantera. Y esto es lo llamativo. Y acá, entramos en el terreno de las hipótesis, Marce, y yo quiero que acá quede una cosa en claro. Bueno, no sabemos nada todavía, recién están haciendo los peritajes, recién se están haciendo las investigaciones, y todo lo que yo puedo decir es simplemente hipótesis generales. No aplican en particular este caso. Pero, ¿por qué se podría haber reventado un neumático? Bien, un neumático... En un auto, digamos, en un colectivo de estas características. Lo que pasa es que en este momento en particular que estamos viviendo en la Argentina, con esta crisis del tema de los neumáticos, y bueno, ya empieza uno a ser, para colmo, sospechoso. Es tan prohibido colocar, por ejemplo, neumáticos revulcanizados, recapados en las ruedas de la dirección, ni siquiera de las tractores. Se coloca en el eje loco, que se llama, que no tiene incidencia, digamos, en la estabilidad del vehículo. Entonces, a ver, ¿esta crisis había llevado o lleva a algún transportista a colocar neumáticos recapados en la dirección? Y no sé, esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno, esto tendrá que surgir claramente de los peritajes. Pero, por ejemplo, un neumático, mucha gente no lo sabe, tienen vencimientos. Un neumático de un colectivo se vence a los 4 años, a los 5 años. ¿Estaba vencido este neumático? Y no lo sabemos hasta que no salgan los peritajes. Otras cosas que pueden decirse. La carga del vehículo. ¿Estaba excedida la carga por el eje y no lo sabemos? Normalmente, estos vehículos fueron controlados, si salen de la terminal, los vehículos cuando salen de la terminal, normalmente el personal de CNRT controla la salida del vehículo. Ahora, si este vehículo que fue charteado, salió desde otro lugar, ¿fue controlado por la gente de la CNRT? Por ejemplo, es muy común que los padres, directamente de las empresas, cuando van a salir a buscar chicos, por ejemplo, que van a un viaje de egresados o un grupo deportista que salen a algún lugar, hacen un control por parte de las CNRT, se solicita que el inspector vaya hasta el lugar de donde sale el vehículo. En este caso, ¿hubo un control previo para verificar que las cubiertas, etc., estuviesen controladas? Porque una cosa es tener los papeles en condiciones, y otra cosa muy distinta es saber que este vehículo, en particular, ese día, va a salir con estas condiciones. Es decir que, por ejemplo, si el neumático estaba en condiciones, a pesar de la ondulación de la ruta, de la que hemos visto, ¿no debería haber provocado este tipo de vuelco o este accidente? Acá se pregunta, o sea, ¿puede reventarse el neumático en buenas condiciones? Sí, puede reventarse, y encuentra algún objeto, especialmente que se incrusta o que rompe la cubierta, especialmente los laterales. Estas cubiertas son normalmente muy resistentes, una banda considerable de rodamiento, pero los costados son relativamente blandas. Entonces, ¿puede provocar algo que se rompa súbitamente el costado? Si es delantera, ¿se va a reventar inmediatamente que se rompe por la presión que tiene la carga? ¿Puede pasar que se rompa? Sí, habría que haber revisado en la ruta, a ver si había algún objeto contundente que podría haber reventado. Se revisó, aparentemente no estaba, pero digamos, puede ser que no. Se va a sospechar de alguna otra razón de la que se rompa un neumático que no estaba verdaderamente apropiado. Pero, más allá de estas condiciones, lo que llama la atención es que una persona teniendo fuertemente tomado el volante, y esto sirve de paso para saber a cualquier conductor, porque le puede pasar a un vehículo particular, un vehículo se le revienta la rueda delantera si el conductor tiene firmemente tomado el volante, teniendo en cuenta las direcciones hidráulicas con que cuentan hoy los vehículos, no puede desviarse en el grado donde el video muestra que se desvió este vehículo. Porque acá se cruza totalmente de carril. Se cruza, pero totalmente... De carril, pasa el cantero del medio, cruza al otro lugar y termina pasando la otra ruta. Exactamente, la perspectiva, pero yo creo que salió con un ángulo no menos de 30, 40 manos, grado, súbitamente, porque va andando recto, de repente se cruza. Y esto, tenemos que empezar a preguntarnos, ¿tenía que se cruza en sus manos? Bueno, muchas veces nosotros, cualquiera que había jugado en un micro sabe que muchas veces el conductor viene alguien, está charlado, está cómodo, apoya un bracito en un costado, recibe un mate. Entonces, ¿tenía las manos tomadas del volante firmemente? Y no lo sabemos. Puede ser que si yo lo tengo apenas apoyado, un reventón me saca la mano, me saca el volante, gira, porque lo que tira es impresionante lo que tira, pero si yo lo tengo, responde, pero si no lo tengo, se suelta. Y entonces ahí sí, una vez que el vehículo se desvió y ya estaba sobre la tierra, y si como aparece una foto que se tomó, lamentablemente, la víctima fatal un poquito antes, donde se ve que está todo mojado, porque el pavimento aparentemente estaba mojado, y bueno, entonces se van agravando las condiciones que permiten, si el volante ha estado suelto, si la calzada estaba mojada, ahí sí se explicaría este cruce oblicuo hasta la otra calzada. Muchas gracias, Héctor. Marcela, a ustedes. Por supuesto, vamos a ver cómo concluyen las pericias que está llevando a cargo en esta causa el fiscal Sibori, pero también nos quedamos con esto último que nos decía Héctor, y de paso también esta recomendación, ¿no?, de siempre llevar las dos manos en el volante, porque puede pasar que se reviente un neumático, y ahí es mucho, es mejor, porque si uno tiene las dos manos en el volante, continuar con la estabilidad que venía el vehículo, porque si no, bueno, puede terminar en cualquier cosa. Así que nos quedamos también con esta recomendación. Muy bien.